oye y luego hablemos de Atala Sarmiento habemos regreso de Atala Sarmiento regresó a través de una entrevista con el burrito el burro Van Ranking y mañana les platicamos más cosas del burro pero bueno enfoquémonos en Atala Sarmiento porque resulta que Atala en esta entrevista oye, te es el más caro a la Chapoy pues contó todo contó todo lo de a ver, le preguntó que si había censura o línea en ventaneando y entonces dice Atala que por ejemplo cuando Luis Miguel estaba te acuerdas quedando mal por todos lados que si no llegaba que si cancelaba que si llegaba pero si iba a los 10 minutos pues Pati Chapoy mira, no se podían meter porque Miki le cae bien y entonces por ejemplo ellos como compañeros no podían irse a la yugular a Luis Miguel precisamente porque Pati lo iba a defender pero pues eso no es nada nuevo acuérdate de Enrique Guzmán bueno, ahí ya son palabras mayores ya es otro nivel ya es nivel profesional ahora lo que dice Atala Sarmiento es que ella sintió que la humillaron mucho sobre todo y todos lo vimos sí, todos lo vimos ese día su último programa en ventaneando fue un miércoles pero fue toda la semana que la humillaron pero ese día particularmente en particular hubo indirectas muy directas hubo la ley del hielo nadie le hablaba hubo palabras muy feas o sea realmente ese último día que Atala Sarmiento estuvo en ventaneando la pasó muy mal y dice que pues fue muy terrible y que porque sus compañeros además especialmente Daniel Bisoño como que sí le calentaba la cabeza a Pati Chapoy sí o sea dice que la gente de producción o sea yo digo que entonces sería Iyari ¿cómo se llama el que le carga la bolsa? no pues no idea Ernesto Ernesto Hernández Hernández ajá este y el equipo de producción eran los que peor hablaban de Atala ok ajá sí pero de los conductores Bisoño era el ajá eran muy amigos al aire supuestamente exactamente entonces Bisoño pero en ese momento era más amigo de la vigorra ah claro y Dios lo castigó que después se dio cuenta como como lo había traicionado la comadre fue peor después ¿no? según Bisoño sí sí entonces este pero Bisoño parece que le que le hizo la vida de cuadritos y que se la humillaron habla fuerte porque hay un momento donde Atala Sarmiento dice que cuando pasó todo esto se sintió voy a decirlo mierda ¿quién? Atala Atala así lo dice textual dice así me sentí o sea me sentí terrible fue horrible fue muy feo dice que por ejemplo el día que la humillaron ese día que todos vimos que la humillaron que nadie le hablaba fue a comer a la casa de su mamá y no paraba de llorar pues debe ser terrible que llevas 14 años trabajando con estas personas y un día ya no te dirigen la palabra y por algo totalmente injusto por pedir pues una remuneración por un contrato ella no negociaba el contrato porque era un contrato leonino que la estaba atando de por vida la empresa si o sea sus motivos eran profesionales exacto y ellos no se portaron ni bien a nivel profesional porque una persona profesional no lo hace y tampoco fueron bien en el sentido personal es decir la amistad que había entre ambos entre el equipo pues les valió cacahuate no bueno con tal de estar al lado de la jefa no o sea hay lo que también yo lo que creo y lo voy a decir también con todas sus letras es que me parece entonces que todos los de Ventaneando eran unos lambiscones y lo siguen siendo que si entonces no pueden tener criterio y decir oye porque no le voy a hablar a mi compañera si a mí ya no me ha hecho nada ah no pues porque ahí estaba la chapo porque a ver a tala estaba negociando con televisión azteca y eso que no o sea porque tengo que portarme como un patán o como una patana por 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 no responderle a mi compañera no y el respeto no y la integridad de la persona donde está entonces que el lambiscones también no quienes estaban pedrito pedro mónica mónica ya estaba mónica porque mónica ya la estaban metiendo y linet ajá pues que mal perdónenme que mal pero no se arrepentirá la chapo y de haber dejado ir a tala porque pues las que están ahorita como que no no le llegan pues igual y sí igual y sí porque yo creo que hubo malos entendidos a mí me parece a tala dice que pati siempre tenía la personalidad un poco de psicóloga de su equipo no o sea todo mundo entraba y pati siempre lo ha dicho que su oficina siempre ha estado abierta para que la gente vaya y le diga a la choco este a la choco este vas a hacer tal cosa o vivo tal cosa o sea si me entiendes sí y entonces pati este finalmente pues no fue muy empática esta última etapa con atala y dice atala que tal vez se cansó o sea yo ya estaba cansada de decirle a daniel no daniel no salgas del clóset no sales daniel no sales ahí no abras ahí ahí ya estaba harta ajá daniel no te juntes con esos daniel no o pedrito deja de manosear chacales no pues yo creo que esas son las cosas que le van y le dicen a la chapo y ya cuando llegó atala con su bronca no atala ya no tengo tiempo ya no oigo no oigo no oigo no acaba de venir daniel exacto lo acabo de mandar otra vez al clavo la acabo de cerrar con llave ups bueno entonces atala me parece que todavía está dolida ajá yo la veo dolida se ve muy dolida sabes que pasa yo creo que debe de doler que nunca te pidan perdón eso debe de doler ajá o sea el que nunca te digan oye que nunca reconocieron la regué la vigor era la mala ajá porque de ahí tuvo que ver la vigor y la regué porque luego un día recibió un whatsapp de sí 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 de pati diciéndole ven al aniversario 25 sí 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 y al final dice atala de la conversación ajá le dijo te quiero pati y ella le respondió yo también yo hubiera aprovechado en esa conversación en el caso de pati de verdad de corazón decirle sorry perdón ya perdón por lo que te hice también pues sí porque no está mal porque eso también pues eres humano no eres humano y la misma tala lo acaba de decir pati fue un ángel en su vida si lo fue mucho tiempo porque cuando ella venía de ese divorcio violento espantoso que vivió quien la rescata es pati o sea pati le dice bienvenida aventaneando o sea no te voy a poner que vuelvas a empezar no 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 ventaneando le dio su lugar en la salita exactamente y la y la y cuando pati se iba de de vacaciones atala se quedaba en su lugar te acuerdas yo creo que era la la sucesora natural de pati chapoy o sea a lo mejor sí se cansó se cansó de escuchar a lo mejor algunas de las cosas que van y le dicen a la chapoy son lentejadas entonces se cansó de escuchar lentejadas o ese día no estaba de buenas le dolía la panza y dijo ay no ahorita no ahorita no entonces entre ellas hubo hubo cariño hubo un gran cariño hubo una protección hubo un un apoyo que terminó muy mal por eso creo que atala está muy dolida yo atala la veo a dolida este con ventaneando con bisoño con los medios y hasta con nosotros con los youtubers de cómo abordamos ciertos temas y todo y yo lo único que le diría atala nada ha sido personal simplemente las situaciones en las que estuvo involucrada si fueron muy polémicas pero atala debería de saber que nada es personal cuántos años estuvo en ventaneando cuántos años ella misma lo dice ahí el espectáculo ella misma dice que nunca quiso herir a nadie que nunca fue personal y que ahora que está fuera del medio lo ve de distinta manera ella también dijo pues igual aquí cuántas cosas no dijo en ventaneando igual aquí ella se convirtió en la noticia y tuvimos que dar una serie de información que a veces a ella no le ha gustado las opiniones pues es normal porque pues no estamos aquí para halagar a nadie el otro día describían que yo siempre defiendo a Adis Tuñón yo decía pues no siempre no es cierto porque por ejemplo cuando fue y lloró ahí falsamente en el talk show ¿te acuerdas? ah sí si hubo un programa que la criticó fue este programa no siempre vamos a estar de acuerdo y no es que entonces profesionalmente Adis Tuñón me caiga mal o que yo le quite mérito a todo lo que hace pero a mí me parece que a veces cuando cuenta cosas personales pues un poco entra en el rubro de la inventadez ¿no? y no me gusta y tengo derecho a decirlo ¿no? entonces igual con Atala total que Atala está en Ohio está en Ohio ya no está tan en Ohio yo creo yo a lo que la veo sentida sentida dolida ah dolorida sí cómo no cómo no oye cierra la encuesta no seas así ¿cómo de que no? ¿qué te gusta festejar? el Día de Muertos o Halloween ganó por supuesto el Día de Muertos 84% y Halloween 16% yo digo que las dos pero pues me quedo con el Día de Muertos pues sí sobre todo que nuestro público principalmente o sea nuestra mayor parte del público es México y luego como ya estamos mandando la tradición a todos lados pues ya les está gustando que sí en Colombia que sí en Argentina sí como que lo están valorando ¿no? la que hace unos shows padrísimos la que hace unos shows padrísimos referentes a ese tema es esta Lila Downs ¿no? Lila Downs Astrid Haddad mhm Lila Downs Lila Downs Lila Downs